Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos comprobar el historial de ubicación que tenemos en nuestro iPhone. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, abrimos los ajustes de nuestro iPhone y a continuación vamos a bajar hasta la parte de privacidad y seguridad. Seguidamente vamos a darle a la primera opción que aparece, que es servicios de ubicación. Y una vez que estamos aquí, vamos a bajar hasta la parte final donde dice servicios del sistema. Pulsamos y otra vez bajamos y aquí aparece ubicaciones importantes o significantes. Ponemos el código de acceso de nuestro iPhone, que es una medida de seguridad. Y a continuación aquí podéis activar la opción de ubicaciones significantes o importantes. Y esto lo hará, será que irá recopilando y guardando las ubicaciones a las que sueles acudir más. Y así formará un historial de ubicaciones. En caso de que esté desactivado como yo, no hay ninguno, pero si lo tenéis activado o queréis activarlo, empezará a crearlo. En caso de que queráis eliminarlo, es justo aquí abajo que dice eliminar historial. También os recuerdo que podéis mirar el historial de vuestro Google Maps o de Apple Maps para ver más ubicaciones. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.